...espejo y decía, te quiero un montón Jackie, eres perfecta tal y como eres. Vale, la cosa va bien, tengo todo el poder. Nada puede detenerme, me siento sana y al respirar el aire me resulta muy agradable. Acepto que formo parte del universo y obtengo exactamente lo que pido. Vale, es como si estuviera colgada, no importa, es un cuelgue positivo. En los momentos de mayor desesperación siempre surge el sentido del humor que nos eleva hacia Dios. Le quita hierro a cualquier situación, pero antes de llegar a ese punto, por lo general se experimenta una alegría cargada de dolor o un dolor cargado de alegría que a veces hay que desahogar con sollozos profundos. Cuando alguien tiene problemas, los veo como personajes de una película de terror, que lloran, sus lágrimas son reales, su miedo es real, pero la causa de su miedo no lo es, es una película. De modo que les propongo maneras de reenfocar la situación o de encontrar los aspectos positivos de un supuesto problema. A todos se nos presentan retos en la vida y no hay por qué avergonzarse. Lo que importa es cómo afronta uno los retos. Ahora que sé que cuando ocurren cosas que consideramos malas en realidad son buenas y que debemos centrarnos en los resultados positivos y aguantar hasta el final, yo también viviré esa experiencia. Para reestructurar la mente hay que pasar del miedo a la curiosidad, sustituir una palabra por la otra. Muchos de nosotros cuando empezamos a hacer esas cosas para enaltecer nuestra alma o expresar nuestra creatividad, son actos que nos hacen vulnerables. Nos hacemos propósitos en la vida basándonos en lo que tiene una importancia profunda para nuestra alma y por tanto son metas vulnerables. A menudo acudimos a personas que las aplastan sin más o que nos dicen que no funcionará, que es una afirmación o un propósito, absurdos. Eso es pedir peras al olmo. Lo que hay que hacer es acudir a las personas que de verdad nos apoyarán durante el viaje y nos dirán, estoy aquí, a tu lado. La conciencia es el primer paso hacia la sanación, no el cambio. Cuando te encuentras con baches en el camino, puedes sentir la tentación de dar media vuelta o de culpar a otro de tu situación. Para sanar, sin embargo, la mejor actitud es considerar que todos los obstáculos externos son un mero reflejo de tu resistencia interna al cambio. Estoy segura de que todo el mundo piensa que estoy como una cabra. Y tienen razón. No aguantaré hasta el final. Seguro que caigo rendida, como me pasa siempre. De todos modos, esto no me está sirviendo de nada. Antes de los siglos XV y XVI, todos los barcos eran de madera. No porque la gente no dispusiera de hierro y acero, sino porque creían que, puesto que la madera flota, había que construir los barcos con un material que flotara. Entonces, a alguien se le ocurrió decir que eso no tenía nada que ver con el material, sino con el volumen del líquido desalojado. Eso es lo que determina si algo flota o no. Siempre pienso sobre ello. Porque es al contemplar lo que uno desea cuando uno crea la realidad que quiere. La ley de la flotación no se descubrió contemplando cosas que se hundían. Venga ya. Yo no soy de esas personas aficionadas a la autoayuda. No creo en cristales, luces blancas, lo divino femenino, los ángeles o la energía primigenia. ¿Qué es todo eso? Seamos realistas. Es confundir deseo con realidad. Tendemos a vivir basándonos en lo que creemos sobre nosotros mismos, nuestro mundo, nuestras capacidades y límites. ¿De dónde proceden estas creencias? Normalmente derivan de lo que nos han dicho otras personas, de la historia, la ciencia, la religión, la cultura, la familia, y si se equivocan. Mucha gente me dice lo que tengo que hacer, por el amor de Dios. De no ser por mi madre, al menos tendría una oportunidad. Por favor, ¿dónde estaba Luis G. cuando yo era más joven? No tenía a nadie que me enseñara el camino. Y una cosa es segura, mi padre no es precisamente Wayne Dyer. Todo aquello sobre lo que te quejas repetidamente es algo que tienes la intención inconsciente de producir. Además, ahora soy demasiado mayor para cambiar mi vida. Es lo que hay. Soy demasiado mayor, demasiado perezosa, soy poca cosa. Debería haber intentado ser más positiva hace años. Todo empieza cuando te das cuenta de que no tienes autoestima, al igual que mucha gente. La mayoría cree que no es lo bastante buena, que no ha hecho las cosas bien, que nunca darán la talla y que no son dignos de cariño. Cuando partimos de esa base, resulta muy difícil crear condiciones favorables para nosotros. Las cosas no me iban tan mal. No tengo nada de malo, me gusta ser como soy. Todo estaba bien como estaba, pero aquí estoy. Debería haberme quedado como estaba. Ahora lo he complicado todo. Al menos sé qué expectativas puedo tener. Tal vez no sea la mejor, pero sé cómo manejar la situación. Y tal vez me espere un futuro peor. Así que más vale que no intente salir a cambiar las cosas. ¿Y si fracaso? ¿Y si no tengo éxito? Debería regresar. No tengo tiempo para esto. Tengo tantas cosas que hacer. Ya vendré más tarde. Me ocuparé de ello después. Tengo que trabajar. Cosas importantes que hacer. Debería irme. Tengo que irme. Con mucha frecuencia nos falta información sobre el siguiente paso que debemos dar según la ecuación. Afirmaciones más acción igual a milagros. ¿No? A menudo nos falta información sobre lo que hay que hacer y cómo hay que actuar, pero lo expresamos de otra manera. Pensando, tengo miedo. Por eso estoy encallada. ¿Y si pierdo el apoyo de mis amigos y mi familia por hacer esto? La gente pensará que estoy loca. Se darán cuenta de que estoy metida en un rollo psicológico raro y se reirán de mí. Solo quiero irme a casa. Esto no está bien. No me hace sentir bien. ¿Dónde estoy? Nos enseñan a albergar sentimientos respecto a las cosas que no queremos en la vida y que tenemos. Nos levantamos por la mañana, vemos las noticias y luego nos pasamos el día pensando espero que algo así no esté esperándome a la vuelta de la esquina. ¿Dónde aprendemos a tener sentimientos respecto a lo que no deseamos en vez de a lo que queremos? Hay que recordar que cada vez que te sientes incómodo por algo debes pararte a pensar y reconocer que es solo cuestión de pensar en cosas que te hagan sentir bien. Un pensamiento reconfortante ayuda a vencer la resistencia contra cualquier cosa. Un cliente mío en un estado vecino me llamó un día. Estaba muy deprimido al borde del suicidio. Le pregunté si a lo largo del día se le había ocurrido algo que pudiera hacer para ayudar a alguien. Estuvo reflexionando bastante rato sobre ello y me dijo bueno hay una señora mayor que vive en el piso de abajo. Hoy cuando he llegado a casa he visto que su rellano estaba sucio y necesitaba una limpieza. entonces le dije vale sin siquiera llamar al timbre baja con tu escoba barre su rellano yo te espero yo seguiré al teléfono. Tardó unos 10 o 15 minutos. Cuando por fin volvió parecía otra persona había hecho un gran avance se había olvidado lo suficiente de sí mismo para ayudar a otra persona con lo que había desencadenado un flujo de energía positiva. Estaba totalmente cambiado cuando volví a oír su voz al otro lado de la línea. Esta clase de cosas son las que me dicen que podemos vivir la vida de ese modo con una mayor disposición a ayudar y también a recibir algo a cambio. ¿Qué me pasa? ¿Qué es lo que no hago bien? Estoy realizando el trabajo interior ¿Dónde está la recompensa? No dejo de pensar en cosas positivas y soy muy concreta sin embargo no avanzo. Vale tal vez no avance nunca me quedaré aquí sentada sin moverme ¿Qué te parecería eso? No todo esto ¿Con quién estoy hablando? Me diagnosticaron cáncer era cáncer de la vagina y si pienso en mi infancia en las violaciones y los abusos que sufrí y tengo en cuenta que una de las causas mentales del cáncer es el resentimiento un resentimiento profundo que se ha guardado muy adentro hasta que literalmente corró el cuerpo ¿A qué puedo atribuir mi cáncer? Recuerdo que estaba muerta de miedo como lo estaría cualquiera llamé a mi maestro y le dije Eric me han dicho que tengo cáncer al instante me preguntó ¿Quiénes son ellos? Le dije que los médicos él repuso no has invertido tanto trabajo en ti mismo para morir de cáncer vamos a adoptar un enfoque positivo me aferré a eso fue como una tabla de salvación para mí empecé a hacer cosas que nunca antes había hecho pasé de ser una adicta a la comida basura a preocuparme de mi alimentación y eliminar las toxinas del organismo y de mi mente entre otras cosas tenía instrumentos a mi alcance me dije esta es una oportunidad de poner en práctica lo que enseñas le dices a la gente que pueden curar cualquier mal si están dispuestos a hacer el esfuerzo y ahora te toca a ti recuerdo que trabajé con el terapeuta que me hacía pegarle puñetazos a un cojín para desahogar la rabia y cosas así pero creo que el esfuerzo que fue más importante para mí en ese entonces fue el de perdonar empecé a investigar la infancia de mis padres y al indagar en su pasado llegué a comprenderlos mejor ambos habían sufrido cosas terribles ¿cómo iban a saber tratar a una niña pequeña si a ellos tampoco los habían tratado demasiado bien? así que centré mis energías en el perdón la terapia la nutrición y al cabo de seis meses logré que la medicina oficial confirmara lo que yo ya sabía en mi fuero interno que ya no tenía cáncer lo que yo ya no tenía de seis meses